Los atracos han estado constantemente, han estado surgiendo unos cuantos atracos. Ayer mismo fue el día que hicieron dos atracos. Ayer, aquí encañonaron, aquí mismo en este sector, aquí no estamos parados, aquí encañonaron a un joven ahí que recientemente ha llegado de Nueva York, estaba sentado en una silla y vinieron a unos delincuentes ahí y lo ubicaron, le dieron un cachazo, le llevan la cartela, le llevan su celular, le llevaron todo. Entonces nosotros por ese medio queremos hacerle un llamado a las autoridades, ya que nosotros hemos ido una cuanta vez a el cuartel, a decirle a, por ejemplo, al general que está de turno, a que ellos constantemente nos manden patrulla por aquí, esto queda aquí detrás de la escuela de Ugama, Villapalba, detrás de la bomba de Marcelino, entrando también por la entrada de Minguita, ya que constantemente aquí hay unos cuantos atracos. Entonces nosotros le hagamos el llamado a las autoridades que por favor que vengan en otro auxilio.